Muy buenos días, nosotros somos del grado 5º A en Instrucción Educativa, Escuela Normal, Superior y Noviario. Bienvenidos a nuestro colegio. Los invitamos a que miren nuestros trabajos con el programa Aprende a Escuela del Colombiano. ¿Qué más? Y como lo que hemos trabajado creando creativamente, el periódico en las aulas de clase. Cuente, Mariana, ¿qué es eso del proyecto del Bicentenario? ¿Qué es eso? El proyecto del Bicentenario, o sea, fue, bueno, siempre me cruzó Antioquia, que hemos trabajado mucho eso, también del trabajo. Y también en el periódico lo hemos manejado muy bien. Siempre en el periódico, pues, veemos las dos reacciones. Y no sabemos todo lo del periódico, que es foto, noticia, tema. ¿Y qué más identifican? El tema. Las secciones. El tema del día, el sumario, las secciones. ¿Qué es el sumario? El sumario es donde se encuentran las secciones. Ahí nos podemos ubicar para ver dónde están las secciones y para buscarlas así, para no tener que abrir, que sea obligada. No buscamos nada, para saber llegar más rápido. Es como ver el índice del libro. Mariana, en representación de todo lo que tus compañeros piensan y han hecho, ¿qué podrías decir, qué ha terminado para ustedes, cómo, cómo ser el periódico? ¿Para qué es el periódico? Es una buena y nos ha servido mucho para poder, pues, hacer trabajos que no hemos entendido, para entender más la, del periódico. Y es bueno porque nos informa el periódico, muchas cosas, aunque sean malas y a la vez buenas. Y así podemos aprender la ortografía, que eso sí va muy mal, pero también nos enseña la ortografía, nos enseña... La ortografía es un trabajo de todos los días, la lectura y la comprensión es un trabajo de todos los días, porque así estemos adultos, nunca sobra en nosotros el ejercicio diario. También el periódico nos ayuda a redactar talleres y nos ayuda a aprender a leer más. Por ejemplo, el bicentenario, ¿para qué les sirvió? ¿Qué se encontraron por ahí de especial en el periódico sobre el bicentenario de Dios? Pues, pudimos ver que en el periódico también vimos qué hacían en Antioquia, celebrando los 200 años. ¿El bicentenario? Vicentenario de los 200 años de Dios. ¡Ah, bueno! Ahí pudimos ver que todos los años de Antioquia está muy feliz por eso, entonces ellos hacen como un tablado. Yo leí, ellos hacen un tablado y se le dan eso. La previa de las flores. La previa es otro cuento. Tengo el periódico y menisa para preguntar. Tengo de la palabra menisa. Pues también con el periódico y el proyecto de prensa escuela, también la profesora mucho en el plan de cuentos y nosotros los interpretamos, hacemos figuras con el periódico. El periódico es muy divertido porque nosotros no las exportamos las figuras que ya están, nosotros las hacemos con las figueras. Ustedes quedan muy divertidos todos. El periódico nos ha servido mucho para hacer carteleras, resúmenes, tableres. Santiago, ¿qué nos cuesta usted? Desde el año pasado la profesora me ha venido hablando del proyecto de promulgaje y el proyecto de prensa escuela. También nos ha enseñado que la noticia tiene su estructura. El periódico tiene varias secciones como son, tema de villa, tendencia, opinión, economía, nuevos sujetos, especiales, actualidad, deportes. Es muy bueno que leamos el periódico para que trabajamos lo que pasa en el mundo. Pues nos informan, nos recrean, nos instruyen. También es muy bueno que lo leamos. Tuvo amor. Pues eso nos hace enterar de lo que pasa. Por ejemplo, yo, cuando usted le ha ido con la profe, ¿hay alguna noticia que recuerden que les haya a ustedes como generado un impacto especial? O bien fuera porque fuera una noticia bonita, alegre, o porque fuera algo muy triste, que ustedes se quedaran como pensando. Los ubico, perdón, doña Clara, los ubico. Acuérdense la ficha que hicimos de las imágenes que hablan del mundo. Pon eso, hablen de eso. ¿Qué quieren decir ustedes de eso? Conteste, ¿qué tipo de imágenes encontraron y que hicimos con ellas? ¿Lina? Encontramos imágenes que nos gustaban, que eran buenas. ¿Cómo buenas? ¿Cómo son buenas? Por ejemplo, también lo de Malala. Eso también los gustó porque sabemos que ella nos puede ayudar en todo caso de algún problema en nuestro barrio, ciudad, pueblo. ¿Y cuál noticia te puso muy triste que vos hiciste una ficha muy linda vez? Que despertó sentimientos como de tristeza, como de solidaridad. En las fichas, yo hice la noticia triste, que era que una familia se había reencontrado con un secuestro. ¿Pero lo triste del secuestro o que se volvieron a humildes? Usted hizo dos, la del secuestro que fue la bonita, y usted hizo la otra donde está una casa. Acuérdese, ¿cómo fue esa ficha? ¿Por qué estaba triste esa familia? Porque se le había destruido la casa, y fue por gran tormenta. Esa, 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 buena, pero esa. ¿Usted qué escribió? Yo escribí que, pues, que era muy triste, las familias estaban muy tristes porque ya no tenían dónde vivir, no tenían dinero para arreglar su casa, y que todas las personas, ojalá, nos hubieran ayudado a reunir plata para mejorar la casa. Ella hizo eso, ¿eh? Madri, ¿qué nos cuenta usted? El programa de Crespo Escuela es la sandía que nos van enseñando desde pequeños, trativamente, causando en la audiencia. ¿Qué otra recuerdan ustedes que hayan leído haciendo que no sea en clase? Pero que hayan leído y que recuerden algo que ustedes digan, ve, o que los haya llevado a pensar, ve, yo quisiera saber hoy qué está pasando. ¿Alguna noticia que recuerde que es especial? Que a EPM le están robando agua, le roban como 200 algo de agua, le roban mucho para eso, es muy triste, porque hay muchas familias que la necesitan, y ellos no la están también visitando. ¿Alguna noticia? Y es una noticia muy especial, porque tiene mucho que ver con la economía, con cómo se desencuentra después la economía, con lo que entiende la empresa, y con lo que entiende la industria, por el trobo de algunos, otros no pueden aprovechar. Yo leí una noticia que me parece muy triste, que están guiñando todos los ríos de color rojo, y algunos creen que es porque pasamos animales, otros creen que es porque es pura, basura, contaminación. Otro que me parece súper bonito es que en Medellín pasó, creo que nueve meses, si llegan a la necesidad, más o menos. ¡Gracias!